Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy día? Bueno, hoy día es un día especial. Hoy día empezamos con el primer día de Wipe, de Salty Air, que no fue horrible. Definición del vídeo del capítulo 10, horrible, no fue todo mal. Me nipiaron, mi computador estaba fallando, voy a tener que comprarme una RAM para la PC, porque mi PC ya no da para más, sinceramente. Se me pegó el PC todo el rato, me andaba a poco FPS, el juego no me quería jugar como andaba. Cuando reclutamos la trigo se me buggeó. Todavía van a ver en el capítulo, ¿no? Pero no salió nada para bien. Así que este primer capítulo, lo primero que les voy a enseñar es el funcionamiento. Obviamente que como todos los primeros capítulos, de todas las series que hacemos, el primer capítulo es reconocimiento de cómo funciona el server, bla bla, los primeros objetivos, cómo salió, si funcionaron o no funcionaron, qué era el personaje. Ya saben que el primer vídeo siempre que hacemos de los episodios son así, son un poco de introducción. En este momento voy a introducirles el server, cómo funciona, a ver qué tal. La primera vez que jugó servidor de tríos, básicamente. Tuve muy mala suerte con los compañeros de la trigo también. Recluté a gente, jugó dos o tres horas. No lo estoy criticando a ellos simplemente porque ocurrieron cosas. Simplemente uno se tuvo que ir, el otro tenía que hacer cosas. Y lo cual se nos complicó mucho y avanzar yo solo es muy complicado. Venía stream snipers, básicamente, como siempre. Y nada, así que les dejo en el vídeo para que lo disfruten. Ya saben que voy a estar... Este mes vamos a estar probando a ver qué tal, cuándo hacemos directo. Hasta el momento solamente voy a estar grabando vídeos. A ver cuándo le hago un streaming para que ustedes me puedan ver. Recuerden que me pueden ver en Twitch como ObitoLiveCL. Para la gente que quiere verme en TikTok como ObitoLive1. O acá en el mismo YouTube como HayamOvito. En algún momento quizás me cambie el nombre. No lo sé, ¿verdad? En YouTube. Si en algún momento me cambio el nombre. Pero ahí vamos a ver. Y nada, así que lo dejo en el vídeo para que lo disfruten. Le voy a ir dándole introducciones más o menos de diferentes pasos en el vídeo. Así que nada, eso. Espero que lo disfruten y disfruten el vídeo. Porque creo que la diferencia del servidor que vamos a jugar ahora... Este server que vamos a jugar tiene dos tipos de modos. Tiene el Alpha y el Omega. El Omega es un poco más chill, un poco más relajado. Tiene, por ejemplo, el RPG, esa cosa, Offline. Tiene la opción de Offline y por 72 horas. O sea, te van a hacer el doble daño. No activan todos los dinosaurios, no los activan al tiro. Por ejemplo, el Megachelón, el Esteco. Hay dinos que no los activan al tiro. Como para que no raiden. O sea, para que no se raiden con dinosaurios y no te dan quien vale y cosas. Está muy... Está la actividad recién al otro día. ¿Entienden? Como que hay muchas cosas para que la gente que no sabe jugar mucho... O está recién empezando a jugar y cosas y quiere poner un server es así. Básicamente. No es tan complicado. Ahora, en una hora... En una hora. Exactamente en una hora. Exactamente en una horita más. Ya empieza el wipe. Así que si hay gente que quiere jugar y cosas, todavía estará a tiempo. ¿Cuáles son mis primeros objetivos? Primeros objetivos con el día 1. Conseguir... Primero que nada, que lo que quiero hacer es conseguir un spot. Hemos entendido que este servidor tiene cuenta con un shop como el Fusion. Entonces, tiene un shop. Básicamente. Jugar. Y básicamente, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, obviamente, es un personaje con... Un personaje, básicamente. Uno que da el personaje. Dos. Dos. Buscar una... O sea, conseguir un spot. ¿Qué spot puede ser? Yo tenía pensado... Yo tenía pensado una Easy Underwater. Tenía pensado... No sé si una Big Lunar o algo. No sé si otra cosa. Tenía pensado una Easy Underwater. Tenía pensado una... La Ice del Island. Está... Está complicado. Ice Island. Está complicado. ¿Cómo se escribió? Crash. Crash. Nunca sabía escribirlo. Crash. Bueno. Una... Un Los Island. Ah, o puede ser un Corner. 8. Yo creo que esta S... Esperate. Este ya lo puse. Yo creo que esto... Vamos a poner... Corner, Corner Gen 1. Así que... Y los bosses, ya. Eso es el punto. Este es un sistema de... Este server es un... Tiene un sistema de bosses. Tienes que desbloquear todo, básicamente. Tienen que hacer todos los bosses para desbloquear todo. Todas las ascencias para desbloquear los niveles. Tienes que ir así subiendo. Así va subiendo nivel. Así se va subiendo nivel. Tienes que ir desbloqueando las cosas. Puedes tener dos formas. Uno es farmear los bosses tal cual. O lo otro es compararlos con puntos. Se pueden comparar con puntos. Tomando en cuenta que Wipe son dos semanas. Sí, lo veo. Perfecto. Es verdad. Nos tenemos que hacer la nueva otra. ¿Y partimos con eso? Yo me voy a hacer la NotWan de Genesis 2. Así directamente climeo. O la de la Extinction igual puede ser, ¿no? O la de la Extinction igual puede ser, ¿no? No, yo no me sé la de la Extinction. Es un poco. No sé que la Extinction te da por cuatro. Sí, la Extinction casi estoy... Lo igual, ¿eh? Pero si es mod. Tienes mod, pero para todo. O sea, es que a mí, por ejemplo, es diferente si hubiera mod que te cambia los diseños de las casas. Esas cosas sí te creo. Pero es un diseño así de, no sé, un mod por tener mod, no sé. No me pinta mucho. Mods por... Mods por, no sé, para ocupar más espacios. ¿Y todo? ¿Ya vamos a crear personaje rápido? ¿Crear personaje rápido? Bueno, chiquitito nomás. ¿O queda un personaje grande, no? No, ya me lo ha hecho el chico. Yo ni he entrado. Hay gente con balsas, bro. ¿Qué vais a climear? El cubo. Vamos rápido. El cubito, el cubito. Increíble. Sí, hay gente. Increíble, Lucas. Increíble. Ahora sí. El servidor no responde. Ah, que está capeado. ¿Está capeado? Está capeado. Ah. No, pero no te metes. Le meto el Genesee directamente. Oye, me da un poco, me da un poco petado, creo. A mí, a mí recién me quedaba cargando el mod del segundo mod. ¿Cómo se puede? El Genesee 2 sí me mete. Me da muy pegado, no sé qué anda. Igual. Igual. Al menos no robé la... Al menos no robé de la craft. Al menos no robé de las personas, ¿no, Will? Al menos no robé de las personas. No creo que algunos otros. Creo que me va a petar la PC en general. Me va a petar. No, no le estoy diciendo a Will. Le estoy diciendo a José Eru. Pero, güey. Entrime que queda tan gane. Sí, creo que tenés que ponerme el otro inni porque va muy peta esta cosa. Voy para allá. Tenemos una, tío. Es que no se nota que me no se ve moría. La primera entrada que entro la tengo al frente del juego. Ah, pero acabas que esté mejorada, ¿no? Ah, pero qué pasa. Que me va muy peta la PC, no sé qué onda. No veo nada dentro, güey. Yo ya estoy aquí. Yo no la entraba. Estoy grafseando los fundations normales. Subiría el que está arriba, ¿no? No puede ser. Eso, 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 eso. Hay dos aquí. Ah, me mató un tipo. Me mató, me mató. ¿Puedo poner cimiento rápido? No, lo puso él. Ah, F. Ah, qué lata. Pero ese es madera. No, sí, él que me sacó a mí. Sí, sí, sí. ¿Lo voy a romper rápido? Sí, sí, sí. Es que me va muy petado, no sé qué onda. Me va muy petado esta cosa. Los juegos de encima, muy petado. Uh, me puse nombre humano, boludo. Muy rápido. Da igual. Pero es que lo que pasa es que me dijo de Lucas que era él, po. No, no, yo era otra. Me dijiste, soy yo. Entonces me quedé quieto. Me senté a creer, ¿y tú? No, creí. No, creí. No, para un error, ¿no? Entonces intentaré me escondir. Sí, porque necesitamos corretas. Hola. Hola. Me he puesto a Blumen. ¡Humito! Soy fan, bro. ¿Qué pasa, amigo? ¿Tú bien? ¿Cómo estamos? ¿Qué va la live? ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? ¡Ovito! Acá se han escuchado, ¿no? ¿O no se escucha? Sí. Bueno, que bien los tipos acá. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Te encuentras que aparezco y un tipo me dice ¡Ovito! Tal cual. Y yo se amarrando. Como Luke. Estás menos para pegar a los cimientos. Voy a agregar algo que camina dentro del cubo y ya le rompo los cimientos. No sé, me juro velocidad, ¿no? No sé, me juro. Bueno, cínico. Tanto, treinta, habrá ahí. A ver si ahora yo con doscientos no me voy a jotear. Algo de materiales. Ya sé que estás en el island, así de lo que te rompo. A ver si se me va el bugipkullland y puedo comprar mi kit para romperlos. Porque al menos que me des una lanza que tenga de sobra. Está acá el nuevo el tipo. Voy. Está dentro del cubo. No, me maté. No, me maté. No puede ser. Al lado de la carna ya está arriba agarrada que la carna. Pero la carna nosotros no queremos agarrar la carna. Pero por aquí estaba la... Me va pegadísimo, no sé por qué. No lo voy a matar y no voy a ir. Ah, en Leaf, brother. No need kill me. No, pero qué desgraciado el tipo. ¿Qué le costaba? Nada le costaba al tipo. Nada le costaba. Nada, si es que mete doscientos dentro. Bueno, igual queda más spots, ¿no? Sería ir a otro spot, bro. A ver, tenemos un lado del cubo, Klein. Claro, pero pusieron... Pero tenéis que poner más foundation a ustedes. No, no, ahí, ahí. No, no, no. Les va a costar bastante. Hay gente muy aburrida y este tipo. ¿Viste? Ese tipo que es raro. Un tipo que me durmió de dos. Este tipo me durmió de dos. Esta pelea de Nike no la vi hace años, ¿no? Todos pegándose. ¿Lo mató a golpe? Ese tipo va a full melee, ¿no? Ya estaba peleando, Jars. ¿Estás viendo las mejores peleas de Ark? Sí, la verdad. No, pero qué tipo tan aburrido. Hay que estar muy aburrido. Igual la gente que se vino al... Se vino al... ¿Cómo se llama esta cosa? Al island a bullsearse algo. Está enfermo, la verdad, ¿no? ¿Qué es que tiene? ¿Este? Ahí está el tipo. Ahí está el tipo hablando. Sí, ese es un streamer sniper, pero a morir ese tipo. Igual, yo creo. Lo bueno es que para los demás días no streamea, así que... Ya no van a poder hacer stream knife. ¿Cuánta vida tienen? No sé. Es que este tipo va a full melee, ¿no? Sí, por eso quiero saber. Pero no, hay que tener vida. Baud, tiene 200 de melee, es mi ojo el 70. El al minuto se sube en 5 en 5, así que capaz sí. Oye, tiene como 200 de día, ¿no? Oye, está. Se me está agachando ahora mismo. Tengo un casco de tuve. Sí, se me ha recordado. Eh, no tengo stream. No tengo stream. Ya te di, ya te di. Ya sí. Viene, ten cuidado rápido. Está acá atrás. Yo estoy... No se va a sustentar, creo. No, pero este tipo que... Me está siguiendo a mí. Me diste alianza, creo. ¿O no? No, te invité a Tribu, pero no te aceptaste. Sí, eso acepté. Más miedo es a la que si no estás en Tribu. ¿Tú no lo acepté? ¿Te acepté? ¿Te acepté? Vito? Sí, ¿qué pasó? ¿Tú probaste el Elite Arc? Eh, no. ¿Qué difícil? ¿Qué difícil? ¿Tú probaste el Elite Arc? Está acá en... Bueno. ¿Qué? ¿Por qué no te veo el nombre, Vito? ¿Dónde fue? Vale que no estás. ¿Estás el tipo aquí o no? ¿Pero me podéis matar? Cuidado, me podéis matar. No, invitamos a otro tipo random en la Tribu. ¿Por qué sales que... ¿Por qué sales que no estás en la Tribu? ¿Qué es eso vos? O sea, no te vemos tu nombre. Te vemos como si estuvieras normal. Yo veo como era alianza en mi sueño. Yo... Te vemos como si fueras otra persona. A ver, haz reconnect. Haz reconnect. A ver. Esa que son los cimientos que están encima mío, porfa. Volviado. Bueno, me tiré esa ahora que acabo de tirar reconnect. Ni siquiera tiró el punch y me mató al chocarme con... Yo creo que va a tener que dar otro spot porque está medio complicado porque a mí se me huyó de todo. Mira, no puedo ni... Ni hipertar el escape ni nada. Es que una cama y una ven. Cuidado, a ver si el tipo va a ver. Cuidado, a ver si el tipo está ahí, por favor. Con servidores así. Esa no, esa no prenden hasta que no tienen la base. Ya, por eso. Es que si le hicieran... Tengo un tipo acá encima. Justo, a la puta madre. Ahí viene piraña, aquí, ojo. Este spot se produce solamente con las pirañas. Buah, le pegó 20 al touch. Ojo tiene 2.000 todavía, ¿o no? A lo mejor me tengo que poner es melee. Ya estoy sacado. A ver si pusiste una cama en ahí, en la... Una vez, voy para acá. Pero, ¿de dónde estoy yendo? No, pero este tipo se aburrió, es para mierda aquí directamente. Se aburrió. Ya, ya, ya. Este puso una cama en el cubo. Este creo que hay que ponerse melee nomás. ¿Cómo se reiniciaron los cositos? Hay un tipo acá en la mía, ¿quién es? ¿O no, tuyo? Nah, el tipo vino para acá de nudo, ¿viste? ¿Cómo que es? El tipo vino para acá de nudo. Vamos a la ver nomás, yo creo. El tipo está aquí. Es que se nos complica un poco. Un poco no, ¿no? Un poco nomás. Un poco nomás se nos complica, ¿no? Yo ya tengo tech, sí, pero lo que pasa es que tenemos un tipo que nos está nipiando y... Y un gran problema ese. Un turno no es tan complicado. No, es complicado, claro. Y te pegas a las negras. Y también darte un... No, con un carbo igual o también rápido. Buena carbo. Igual hoy día me sirve más como para conocer el cedro y esas cosas, pero... Sí, por ahí está bien. Igual, lo que estoy viendo es que los tipos tampoco tenían mucho S4, gastaron uno o dos. Gastaron como no S4. No, sí, yo no he jugado varios Rathol acá. Pero lo que pasa es que quería que me de el cubo, pero como voy a estar solo... No, no, me sirve clamearlo. Igual está la antena, que probablemente nadie se la clameó. Que la antena igual es muy buen spot. Seguramente tampoco está clameado esto. Ven, tampoco está clameado, entonces... Como digo, el tipo ese que me vino a joder, vino a joder por joder. Mira, este spot no está tomado. La antena no está tomado. Está libre. Entonces, yo creo que básicamente hacer eso, o sea... Es que yo creo que voy a mejorar cuando esté fuera de stream. Cuando esté en stream va a estar un poco complicado. Pero igual el primer día... O sea, el stream de hoy día, la idea era eso. Mostrar el server y qué tal, pero... No, o sea, hay varios spots buenos, pero... El tema ese... Yo tengo que hacerlo fuera de stream. No puedo hacerlo en stream, básicamente. Porque me cae en pelotudo y me quita el spot y cosas. No te aburría directamente. Y para mí una B es perfecta, la verdad. Una B en un... Un Rathol. No creo que voy a hacer, ¿o no? Voy a mirar el 90, 90. Vamos a que le mire este spot acá. Está libre. Increíble. No sé, estoy viendo un par de cosas. Yo viendo la Berration. Que activen los kits, todo ese tipo de cosas. Voy a terminar un par de dinos y yo creo que ya estoy ya. Voy a pedir en YouTube los videos de ustedes. Qué grande, amigo. Pero es medio complicado cuando te nipen y cosas. Ha sido el único problema. No, pero raramente eso. O sea, viene un tipo a hacer stream en Naipi y qué tal. ¿Qué va a estar nupiendo? No creo que haya un tipo aquí, po. Muchas veces que lamentablemente... Aunque me gustara... No puedo streamear gente así, men. Porque los tipos son jodidos, o sea. Hay un tipo dentro. Mira, ¿viste? Mira, ven. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero, no? Aunque me guste todo, pero voy a cortar el stream ya, gente. Voy a ver si hago esto off stream. Y lamentablemente mis compañeros igual... O sea, estuvieron media hora y se fueron. Tampoco es como que puedo hacer mucho. Estuvieron media hora y se fueron. Entonces, sorry ya. No, no les puedo dar ninguna... O sea, no los puedo... No, puedo seguir streamando porque me están limpiando por todo lado. Aquí, aquí, aquí. Mira, mira. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Tenemos un gift para ti, hermano. Tenemos un gift para ti. Bro. No, bro. No, no, no. Patrocinio. Tengo más hábitos, tengo más hábitos. Tengo más hábitos, tengo más hábitos. Tengo más hábitos, tengo más hábitos. Por favor, por favor, por favor, bro. Tengo más hábitos. Tengo menos ganas. Pero yo lleno a mi.. Tengo más hábitos. Gracias por ver el video. 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 ¡Imagínate!